Este es el ambiente que se vivió en el Auditorio Osvaldo Ramos Soto, de Ciudad Universitaria, en la ceremonia de graduación privada de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde 23 nuevos profesionales recibieron su título en Medicina y Cirugía. Y es particularmente importante por el hecho de que los jóvenes que hoy se gradúan a juicio de la Facultad de Ciencias Médicas han sido uno de los grupos que más honor ha dado a nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros en los últimos cinco años hemos ido valorando y monitoreando cada grupo y cómo se va desenvolviendo y cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos, sus ideales. Y hemos observado particularmente en este grupo de 23 jóvenes, 17 mujeres y 7 caballeros, 7 hombres, que efectivamente han luchado por que la Facultad de Ciencias Médicas alcance de nuevos niveles. Durante el evento, dos egresadas de la carrera de Medicina recibieron las medallas cum laude por su excelencia académica. Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina, Marco Tulio Medina, recordó a los graduandos que este es un esfuerzo de ocho años de estudio para alcanzar dicho objetivo, por lo que deben de sentirse orgullosos de egresar de las aulas de la máxima casa de estudios, que hoy en día se ha convertido en un referente a nivel nacional en la solución de los problemas de este país centroamericano. Desde Ciudad Universitaria, Ramón Morales, UTV.